Pues nosotros, como siempre, como hicimos con todas las corrales, como hace la Consejería de Fomento y Vivienda con todas, las administraciones públicas tienen que atender una realidad, que es que no puede haber casas vacías y gente sin casa. Y desde ese principio yo animo a que el Ayuntamiento hable con el banco, que es con quien tiene que hablar, y con el que debe negociar un alquiler o una fórmula asequible para la atención y el uso y ocupación de vivienda. Y desde, exactamente, y desde el rigor que deben tener las administraciones públicas el deber de hacerlo, no solo internamente, sino también socialmente, de informes de toda y cada una de las familias, para que se sepa cuáles son las que tienen condiciones por riesgo de exclusión o de pobreza y las que no. Como lo hemos hecho siempre, por siempre.